Algebra de Valdor, miscelánea sobre suma, resta, multiplicación y división Ejercicio 61, numeral 28 ¿De cuál expresión hay que restar este polinomio para que la diferencia dividida entre x a la 2 más 7x menos 5 dé como cociente x a la 2 menos 9? Aquí en la última parte nos dan el divisor y el cociente Entonces para encontrar esta diferencia hay que multiplicar estos dos polinomios O sea multiplicamos el divisor por el cociente para encontrar el dividendo x a la 2 más 7x menos 5 multiplicado por x a la 2 menos 9 Entonces comenzamos x a la 2 por x a la 2 da x a la 4 Se escribe la base y se suman los exponentes Más por más da más 7x a la 3 x a la 2 por menos 5 da menos 5 x a la 2 Menos 9 por x a la 2 da menos 9x a la 2 Escribimos cada término debajo del semejante Menos 63x Menos por menos más 45 Ahora reduzcamos, hacemos esta línea X a la 2 por x a la 2 más 7x a la 3 Aquí se suman los dos y el resultado se precede del signo común Menos 14 x a la 2 Menos 63 x más 45 Ahora se tiene aquí la diferencia Este polinomio es la diferencia Este que está acá Es el sustraendo Y hay que encontrar el minuendo Y para encontrar ese minuendo Al sustraendo se le suma la diferencia Entonces sumemos Aquí escribamos de una vez El sustraendo Menos 18x a la 3 Más 14 X a la 2 Más 84x Menos 45 X a la 4 7 menos 18 Da menos 11 X a la 3 Menos 14 más 14 Da 0 Menos 63 más 84 Da más 21 X Y 45 menos 45 Es igual a 0 Y ya se ha encontrado el minuendo Esto es Esta es la expresión A la que hay que restar Esta Para que la diferencia Dividida entre este polinomio De como cociente X a la 2 Menos 9 Y es X a la 4 Menos 11 X a la 3 Más 21 X Así concluye la solución De este ejercicio Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo por aprender